Unidades de la 2ª Brigada de Infantería de Marina hallaron una buena cantidad de cocaína que estaba camuflada dentro de una residencia en la zona continental de la ciudad. En la acción se capturó a un hombre que a esa hora de la operación estaba dentro de la vivienda. Hombres de la Infantería de Marina y del Departamento Administrativo de Seguridad DAS llegaron hasta una vivienda de un sector de la Comuna 6 y encontraron que en la parte inferior del techo estaban escondidos 200 kilos de clorhidrato de cocaína. Así lo confirmó el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Se logra incautar 200 kilogramos de cocaína pura, eso con un valor que puede oscilar entre los 5 y 6 millones de dólares en el mercado internacional dentro de este proceso de seguridad en el puerto de Buenaventura. Esto aparentemente pertenece a bandas de narcotraficantes. En el operativo fue capturada una persona, quien se encontraba en el interior de la vivienda y sería el dueño del alcaloide, de acuerdo con la labor de inteligencia que se realizaba desde hacía varios días. La hipótesis es que sería acumulada en centros de acopio un poco más al norte de la costa pacífica colombiana para después irla sacando hacia el exterior. La droga sumaría un valor cercano a los 5 millones de dólares y tendría como destino mercados internacionales. El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía y será procesado por tráfico de estupefacientes. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve. El informativo que todo el mundo ve. Gracias.